Un total de 477 esquelas fueron impuestas durante la ejecución del Plan Luciérnaga, el cual fue desarrollado por la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil a nivel nacional durante la noche del miércoles. El operativo tuvo como propósito verificar que los conductores manejen con el sistema de luces en óptimas condiciones, tal como lo establece la normativa vial. De hecho sí, porque me está fallando una luz delantera. Baja entonces en ese aspecto sí, pero tiene sentido porque no es del todo seguro andar así. ¿Le pusieron una esquela? Así es. ¿De cuánto? No he verificado, pero es de 11.43. ¿Qué le podría decir a los demás conductores para que siempre antes de salir verifiquen el sistema de luces y que también los documentos los porten en regla? Que es importante siempre mantener el vehículo en óptimas condiciones y siempre cumplir con las medidas de lo que sería el cinturón y el kit de seguridad y tener los documentos siempre en regla para evitar este tipo de cosas. No, muy bien, porque de hecho están controlando el tránsito dentro de la ciudad y las medidas que uno como conductor que debe tomar. ¿Te pusieron en quela por no aportar tu licencia de conducir? Sí, correcto, por olvidarla. ¿Qué recomendación a los demás conductores? Bueno, verificar antes de salir de casa, cortar todos los documentos de tránsito. El oficial de la división de tránsito, el inspector Vázquez Castaneda, instó a los conductores a reparar los sistemas de luces de las unidades vehiculares. En primer lugar para evitar algunos percances viales y para no ser infraccionados nuevamente.